Hay un refrán popular que dice, no vendas la piel del oso que todavía no has casado. Eso significa que no debes presumir de algo que no has logrado y que no sabes si vas a lograr. Con esto quiero decir que si sigues mi estrategia y tu ex te llama y te dice te quiero, no presumas de eso y te digas a ti misma que todo está resuelto, que has recuperado la relación y que todo es maravilloso, porque eso es una fantasía neurótica de tu mente, no es la realidad. Hay que ir trabajando la situación día por día, semana tras semana, situación tras situación. Eso es una estrategia inteligente. Ahora si tú das por hecho que todo está bien simplemente porque él te dice te amo, yo te aseguro que te vas a dar cuenta que no es así. Porque restaurar una relación, reconectarse con una expareja, con un ex marido, un ex novio que se fue, no es tan simple como que él llame y reconozca que te quiere y que te extraña. Ocurre en un nivel mucho más profundo. Tú debes ahí hacerte desear, tomarte tu tiempo, llevar las cosas con calma, no inmediatamente decirle que sí. Si no, tú nunca vas a recuperar el poder en la relación. Siempre vas a estar sujeta, mujer, a los caprichos de él. Ve con calma día por día. Y si él te dice esto, tú inmediatamente no creas que todo ya es maravilloso, que todo está resuelto. Si tú has tenido una relación tóxica y de crisis con tu esposo, con tu novio, y has terminado en una separación, vas a volver a lo mismo. ¿Me comprendes? Entonces hay que hacer un trabajo intenso en la relación, en ti misma, en él, en la relación, para que esto no vuelva a pasar. Y se debe empezar con escuchar todo lo que te digan y no contestar, no dar por hecho que está todo bien. Darle largas al asunto, no tú inmediatamente decirle que lo amas, ir llevando la situación durante días, hacerte desear, hacerte pensar por él como inaccesible, que él empiece a pensar que quizá tú puede ser que hayas dejado de amarlo, que realmente ahora te lo estás pensando bien, lo tenés que hacer pensar, lo tenés que inquietar. Ahora, si tú das por hecho que todo está bien, vas a presumir de algo que no tienes. Cuidado.